Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy te traigo un menú que sé que les encanta, son los menús de 50 pesos. La verdad son recetas muy sencillas, muy económicas y espero que te gusten, así que vamos a verla. Hoy te voy a mostrar cómo podemos hacer un menú económico con muy poquitos ingredientes, gastándonos solamente 50 pesos. Pues mira, por aquí tengo 15 pesos de masa, es masa de la tortillería, aquí tengo 6 huevos, compré medio kilo de tomate, una cebolla, dos chiles y mira, por aquí tenemos de la masa fueron 15 pesos, del huevo 14.40 y de verdura 14 pesos, nos da un total de 43.40. Aquí se alcanza a ver, son 6 piezas de huevo y la pieza está a 2.40, fue un total de 14.40. Mira, ya tenemos aquí una ollita, ya puse los tomates, los dos chiles, vamos a llevar a que se cueza un poquito el jitomate. Vamos a agregar los tomates y los chiles en el vaso de la licuadora. Le voy a agregar un pedacito de cebolla y un ajo. Vamos a ayudar a licuar, pero no le vamos a agregar agua. Pues mira, aquí tengo las piezas de huevo, les voy a poner un poquito de sal y los vamos a revolver bien. Voy a agregar un poquito de aceite en un sartén y voy a agregar el huevo. Ya tenemos listo el huevo, ahora le vamos a agregar la salsa que licuamos. Mira, aquí le vas a poner un poquito de sal, por la salsa que no tiene sal, o se le agregas antes de licuar. Vamos a dejar que hierva y yo lo que necesito es que este huevo quede totalmente seco. El huevo ya quedó listo, necesitamos que quede agua así, sequecito. Aquí ya tengo mi masa, ya la amasé un poco, le puse un poquito de agua. Vamos a tomar una bolita. Le vamos a poner un plástico en la máquina y no vamos a apretar tan fuerte, vamos a hacer gorditas. La vamos a llevar al coma. Yo la tapo. La vamos a poner a flama media. Y aquí voy a poner una bacteria. Y ya va hacer algo. Solo la cometa a flama, ya que miras que tienes que hacer es lo que puede hacer no Así que vamos a poner ahí ya que hicimos el huevo. Y ya hemos hecho un Becca, ya la segunda niece convirtió. Cuando tus gorditas se esponjen, ya es hora de sacarlas. Mira, hay que aprovechar en cuanto están calientes las gorditas para cortarlo. Lo cortas a la mitad y las vamos a rellenar. Mira, así es como nos van a quedar estas gorditas. Así nos van a quedar estas gorditas, están bien facilitas de hacer con 50 pesos. Y mira, te van a salir 9 piezas, tú le puedes agregar a lo mejor un poquito de lechuga, salsa, aparte de la que ya tiene, un poquito de queso o crema. Espero que te hayan gustado, están bien facilitas. Y mira, aquí tenemos nuestra gordita. Como te comento, le puedes agregar lo que quieras, lechuga, queso, crema. Y mira, vamos a probarla, a ver qué tal nos quedó. Están bien ricas. Estas gorditas están bien ricas, aparte con esos dos chilitos me quedan bien picositas. Y bueno, ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame. Déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis. Y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye. 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 . ¿Ai? . . . . Gracias por ver el video.